Voy a presentar un poco la iniciativa de Anovat Group Digital, que luego tiene su concreción, su aterrizaje en las dos marcas que representamos, que son Anovat Digital y Soraluce Digital. En principio, lo que buscamos, y creo que lo he dicho también, es aumentar el nivel, la intensidad de relación con nuestros clientes. Partimos de fabricante de máquinas, pero vamos escalando en grado de especialización, vamos escalando en mal añadido y vamos escalando sobre todo en la intensidad de la relación con nuestros usuarios. Pasamos a aplicaciones de máquinas, a proyectos de llave en mano, con una pieza, con algo muy concreto y luego ya terminamos en estos servicios avanzados que entendemos que estas tecnologías 4.0 pueden facilitar. El output de todo esto es un equipo de trabajo que llamamos DG Digital, Anovat Group Digital, con una propuesta de valor soportada fundamentalmente en personas y colaboraciones e infraestructuras. La propuesta de valor, esto es Anovat Group Digital, Anovat Digital, Soraluce Digital. Cuatro switches, o una switch de cuatro utilidades, digamos. Smart HMI, Intelligent Components, Control System y Data System. Desarrollo los cuatro brevemente. Smart HMI, la forma en la que nos comunicamos con la máquina, la forma en la que a través del control numérico, que sigue siendo, no sé qué será dentro de unos años, pero hoy es el control numérico, es el que nos da el interfaz con la máquina. Entonces, personalizar ese HMI, hacerlo más friendly, más amigable, incorporando también desarrollos propios que faciliten la usabilidad de nuestras máquinas. Intelligent Components, bueno, componentes inteligentes, fundamentalmente. Desarrollos también inteligentes, novedosos, entre ellos, pues aquí destacamos el estabilizador de vibraciones. El DASH, que llamamos nosotros, que tuvo cierta repercusión en el mundo de la máquina herramienta por ser un elemento que detectaba y eliminaba el chatter en máquina. La parte de Control System, la parte de Control System, conectividad y integración de nuestras máquinas en líneas de mecanizado. Y luego, el ámbito en el que probablemente más hayamos desarrollado o más tiempo hayamos invirtiendo y más recursos es en toda la parte de Data System, que básicamente es que la máquina emite una serie de datos constantemente, funciona tres turnos al día, 24 horas, etc. Todos estos datos se recogen en cloud, se computan, se analizan y de ahí lo que se trata es de sacar, de extraer la información necesaria para, bien canalizada, ser capaz de ofrecer un servicio. Un servicio que vaya en la mejora del proceso, la mejora del producto, la eficiencia energética, etc. Soportado en personas, lo hemos hablado en la sesión anterior, lo hemos hablado aquí ahora en esta pequeña entrevista. Estamos muy preocupados por los skills, por las necesidades de personas que van a ser las conductoras de todas estas tecnologías y las implementadoras de esas tecnologías. Tenemos relaciones con universidades, tenemos también algunas iniciativas como el apoyo del máster de EMU o una escuela-taller propia o apoyo a tesis doctorales. Estamos muy preocupados por el tema personas. Y luego, este mundo, si algo nos está enseñando, es a colaborar. Lo han dicho antes también, colaboraciones desde pequeñas empresas como Savi Data Assistant, pequeñas start-up de seis o siete personas, grandes gigantes como Siemens o Sheffler. Y luego, también unas infraestructuras que nos permitan probar nuestros desarrollos. Y luego, también, en esas colaboraciones, también las empresas de nuestro entorno. Muchas veces auspiciados por proyectos de la Administración. En este caso, el coma permite a empresas del entorno que, en principio, no tienen una relación directa, ser capaces de traccionar un proyecto, en este caso, de desarrollo de Smart Factories para desarrollo de Smart Services. ¿De acuerdo? Y esto es, básicamente, lo que hacemos. Muy bien.